En este video vamos a continuar la sección de descubrir el origen de algunas expresiones de la actualidad en la antigüedad clásica. Así como ya abordamos lo que significa ser estoico, escéptico, cínico o hedonista, el día de hoy nos vamos a preguntar por lo que significa ser ecléctico o que es el eclecticismo. Básicamente se utiliza para personas o movimientos artísticos que pululan entre algunas posturas, ideas, estilos sin pertenecer o adherir fielmente a ninguno de ellos y básicamente haciendo un conjunto o un mejunje de varios a la vez. El origen del término se encuentra en el griego eclégen, es decir, escoger o elegir y se da particularmente a partir del siglo II a.C. Ya la cultura griega había decaído por completo y quedaba lejos de la época clásica, por lo menos en términos filosóficos. Atrás habían creado los pensamientos presocráticos de Sócrates, sus discípulos Platón y a su vez Aristóteles y de las escuelas filosóficas cínicas, escépticas y estoicas que se habían dado más o menos a la par entre el siglo IV y III. Y básicamente luego fueron sucedidas en el siglo II por escuelas, si se les puede llamar así, o más bien autores menores que lo que hacían era conjugar o tomar las mejores ideas, las más lúcidas de estas grandes escuelas filosóficas clásicas y básicamente las mezclaban de forma eficiente porque es cierto que muchas de estas escuelas no son incompatibles ya que pertenecen al mismo periodo y tienen ideas en común y otras veces más bien de forma poco orgánica de tal forma que quedaba un Frankenstein, por así decirse. Ejemplos son, por ejemplo, Antíoco de Ascalón, que combinaba el pensamiento de los estoicos y de los escépticos o Panecio de Rodas, uno de los más grandes ejemplos que combinaba el platonismo y la postura ética del estoicismo. Luego, por ejemplo, vendrá una postura que combinará platonismo y escepticismo negando completamente el mundo material y cambiante y sensible que se llamará neoplatonismo pero eso ya es para otro video. El Imperio Romano se caracterizó por filósofos fundamentalmente estoicos pero se podría decir que más bien eran eclécticos, es decir, tomaban las posturas éticas y físicas y a veces lógicas de los estoicos pero las combinaban con pensamientos obviamente cínicos a veces hedonistas o incluso de las escuelas del liceo y de la academia, de los peripatéticos y básicamente hacían un mejunje más bien pragmático. Hasta aquí nuestro brevísimo y curioso repaso del día de hoy. Estoy dejando acá en pantalla finales otros temas abordados en esta serie de buscar la genealogía o el origen de algunos términos de la actualidad que se usan habitualmente y si te ha gustado por favor compártelo, de esa forma me ayudas muchísimo en la divulgación de este canal de filosofía y ciencias sociales.